Es una de las latinas más exitosas de Hollywood. Sofía Vergara, de 42 años, es mundialmente conocida por su papel de Gloria Delgado, una excéntrica colombiana de la exitosa comedia Modern Family, un papel que le ha traído mucha fama y éxito. Pero ahora la actriz, quien es una de las latinas mejor pagadas en Hollywood, se encuentra en problemas legales por dos embriones. Después de que su exprometido, el empresario Nick Loeb, interpusiera una demanda en su contra para impedir que los embriones congelados que ambos crearon sean destruidos. Según la demanda presentada en agosto del 2014 con los nombres John Doe y Jane Doe en California y a la cual le presentaron nuevas pruebas el primero de abril de este año, señala que la expareja había asistido a un centro de fertilidad para crear embriones y congelarlos. Los documentos señalan que la expareja había usado dos veces una madre sustituta para implantar su embrión, pero sin obtener resultados positivos, ya que estaban tratando de tener bebés. En una entrevista con la cadena ABC hace dos años cuando aún estaban comprometidos, Vergara confirmó que sus óvulos habían sido congelados para volver a ser madre en un futuro y se veía entusiasmada de tener hijos. Continuó diciendo que quería tomar ventaja de la ciencia y que sus embriones estaban en un refrigerador. Según el doctor David Turchman, un reconocido experto en la materia, nos dijo que la pareja tuvo que llegar a un acuerdo antes del procedimiento. Normalmente cuando estamos criando embriones para una pareja hay contratos para identificar cuál es la persona que va a tener el poder legal sobre los embriones después de que están criados. Lo que se va a tener que hacer es ir al sistema legal para identificar de quiénes son los embriones que han criado. Los documentos judiciales claramente dicen que Loeb pide quedarse con los embriones y argumenta que la única manera de destruirlos es con el consentimiento de ambos. El abogado Ben Sowen, que no está relacionado con este caso, dice que esta demanda levanta aspectos sumamente importantes y que un juez tendrá que decidir el futuro de los embriones. Aspectos morales, aspectos religiosos, aspectos legales, aspectos de contratos, aspectos de cuándo empieza la vida humana. Empieza en la concepción o empieza en nacer. Y esos son los puntos sumamente interesantes que una corte californiana tendrá que decidir. Es que si estos dos fetos o fetitas porque son niñas son propiedad como propiedad mueble o inmueble o si son vida. Entonces algunas cortes de los Estados Unidos han determinado que como la vida quizás no empieza hasta el nacer, estos fetos son no natos, son no nacidos y quizás deberían de ser más bien como una propiedad. Nosotros intentamos comunicarnos con los representantes de Nick Lope y Sofía Vergara para obtener una declaración en cuanto a esta demanda, pero ambas partes no quisieron dar ningún comentario. Esta pelea judicial entre Vergara y Lope salió a la luz después de que la revista In Touch Weekly y el periódico The New York Daily News diera a conocer la demanda, Jacqueline Hurtado, CNN Los Ángeles.